Música Darle las gracias a don Luis Porque en el primer momento Que les colgamos el teléfono para llamarle Lo único que nos dijo Es que donde, cuando, como y donde Y aquí está don Luis Y ahora me gustaría que Carlos Que es un hombre últimamente más vinculado A Arca que el actor presidente que soy yo Que a pesar de ser fundador De esta muchas de las que he incluido de Arca Me gustaría que Carlos daría una exposición Y que nos presente aquí a don Luis Gracias a todos Muy bien, pues buenas tardes Me han encargado que soy colaborador Y el conocimiento es Luis Azur Mendi Que es urbanista y arquitecto Y que ya cuando se fundó Arca en los 80 Teníamos conocimiento de su gran pasión Por la arqueología industrial marítima Morimos de marea, puertos antiguos Con muchas publicaciones Y persona muy viajada Y con mucha expectación Entre aquellos que se dedican A las cuestiones ambientales del territorio Y sobre todo en las zonas costeras Su cultura no es muy amplio Todos lo conocemos Por Perlin Debates Organizada por otras entidades Colaborar en otras plataformas Y sí me gustaría decir de él Una rara especie, muy rara En la España de nuestros días Es una persona de alto nivel Como un experto Independiente Y que no se entrega al poder Es decir, su opinión se mantiene Eso es muy raro Es muy raro Después de que hemos visto Involuciones Un tanto Y es un comentario que puede hacer Como sea de Cantar De otros colegios Y tal Los comentarios que a veces los técnicos Hacéis Una cierta involución De sometimiento al poder Y una involución En las exposiciones críticas Para garantizar Determinadas Lo que sea Porque tenemos intereses En el caso de Luis Yo creo que Habría que realzar Este tipo de expertos De intelectuales Del territorio Que si me interese con nadie Sabe decir la verdad Sin miedo A el poder establecido A los intereses Y como he dicho Esto es muy difícil Entonces El acto Quiere huir De ser una conferencia Magistral expositiva Y queremos que En un 60% Sea una intervención Para que Esfocáis vuestras críticas Preguntas O incluso Vuestras ideas Innovadoras Que igual No tenemos Es decir Un acto con conclusiones Que pueda servir de referente Para gestores públicos Para expertos E incluso para la sociedad ¿Qué vamos a sacar En conclusión De la exposición De Luis Hoy? Yo es la pregunta Que os haría ¿Y esto qué? ¿En qué lo resumimos? Algo concreto Que nos sirva Para la Cantabria de hoy De hoy en día Será por tanto Como hemos dicho Luis Es siempre difícil Porque siempre Nos ha pasado en otros sitios Pues la gente No tenía tiempo De intervenir Y tal 8 y cuarto máximo 8 y 20 En la exposición Y después Los protagonistas Sois vosotros Donde nos gustaría Que entrarais De lleno Lo mismo a criticar Que a sugerir Que a dar ideas Sobre Una cosa tan vital Y que en Arca Nos ha llevado Pues toda nuestra vida Como es El territorio de la costa Muy bien Luis Ah Deciros Que en torno a las 9 Me han dicho Hay un abundante Un abundante aperitivo Con vinos Tortillas Quesos Y demás Y bueno Pues podéis De buscarlo Muchas gracias Muchas gracias Carlos Muchas gracias Presidente Vamos Yo me siento agradecido Que hayáis Pensado Que yo podía Aportar algo Si no nuevo Casi viejo Pero bueno Que puede ser Actual La verdad es que Para mi No solamente eso Sino que es Un honor Poderlo dirigir A una organización Como Arca Que realmente Tiene un prestigio No en Cantabria No solo en Cantabria Sino su prestigio Ha trascendido A muchos otros sitios Y quizá Incluso al servidor Como ejemplo Las actitudes La coherencia Y el tiempo Que se lleva Y hablando del tiempo Yo os conocí Si no personalmente A los que estabais En aquel momento Que yo a lo mejor Tengo un poco más de edad A los que iniciasteis Con un tema Que Que en cierto modo Era Un poco delicado Mira La contradicción Que podía existir En un momento dado Entre los temas Medioambientales Y los temas De patrimonio cultural De patrimonio edificado En aquel momento Que era en el año 80 Y La segunda parte De los años 80 Se dio que Parte de la administración Se volcó En abrir Las Húmedas Las marismas Indiscriminadamente De que es lo que iba a tirar Y que es lo que no iba a tirar Entonces nosotros Teníamos una preocupación Por lo que eran Las presas Y los muros de marea Y todo esto Entonces se nos ocurrió Entrar en contacto Con vosotros Y De estas conversaciones Y debates Y tal Surgió que Habíamos encontrado Los mejores aliados Que podíamos tener Para el patrimonio edificado Precisamente En los defensores Del medioambiente Eso Fue una cosa muy grata Que se ha ido repitiendo En muchos sitios Y que ha dado Unos resultados Pues yo creo que Estudiendo Últimamente Parece que la administración Vuelve a la carga Sobre ese tipo de temas Es decir Como es Muy importante O de Muy llamativo Es decir Bueno pues vamos a conservar A situaciones paisajísticas Primigenias Un paisaje Que existe En tal sitio Y para lo cual Hay que ir quitando Todos los obstáculos Que nos podamos encontrar De ese paisaje El problema está Que cuando tú quieres Recuperar un paisaje Tienes que saber A donde quieres llegar Al siglo pasado Hace dos siglos Al siglo XV Entonces Las cosas Que existían ya Como testimonios De la actividad del hombre En ese paisaje Existían ya Por lo tanto Tienes que elegir Entonces Ese es uno de los temas Que yo creo que son Más importantes Para Desde mi punto de vista Para los temas patrimoniales Y de paisaje cultural Y ahí es donde Voy a incidir más Con las imágenes Que son más rápidas Que posiblemente Debo hablar Y donde voy a incidir más Porque no me atrevo Y sería una osadía Con mi parque Ante un auditorio Que está Especializado En cuestiones Medioambientales Intentar yo dar Aquí una clase Conferencia Y nada con el estilo Bueno Pues este es un poco Debe ser magnífico Voy a sentar Por cuestiones De vértebras De vértebras Bueno Entonces Quizá habría que hacer Alguna definición previa Y es ¿Qué tenemos por patrimonio? Entonces El patrimonio Cultural En general Es La acumulación De testimonios Que la actividad del hombre Ha ido dejando En el territorio Como ejemplo Los ríos En nuestro país Son un cúmulo De cicatrices De las actividades Del hombre Sobre los valles Rubiales Pues en la costa Pasa lo mismo Si lo que se trata Es de recuperar Los ambientes O los paisajes Primigenios De esa costa O de esos Valles Rubiales Hay que respetar Esos testimonios Porque son lecturas Del pasado Y seguramente Nos podrán indicar Muchísimas cosas Y las tenemos que transmitir A las generaciones Siguientes Por lo tanto Esos testimonios Como primera Tesis Digamos Hay que Lógicamente Respetarlos Pero esos testimonios Dependen También De las condiciones Medioambientales Dependen De las condiciones Ambientales En el sentido De Por ejemplo En la costa Si Vamos a ver ahora Y nos va a llevar Atención Esta diapositiva Porque tenemos Esta diapositiva Aquí Porque bueno Montsen-Michel Es un núcleo Una isla En la que Hay un cúmulo De simbolismo Cultural Sobre un tema Medioambiental Muy dedicado Y entonces Las relaciones Entre el medioambiente Y el medio Cultural Digamos Medio histórico Cultural Artístico En este caso Son muy importantes Y han dado origen A una serie De conflictos Que ahora mismo Están En vías De un tipo De solución Que vivimos A que esté A realizando Hay otro tipo De patrimonio Que es El patrimonio Inmaterial Que es aquel Que no deja Huellas Huellas Aparentes Huellas Físicas Como ejemplo Pueden ser Las canciones Los dichos Las tradiciones Y Leyes Que se derivan De Leyes no escritas Que se derivan De la tradición Y que todavía Se siguen conservando Y respetando En algunos casos Sobre todo En la mar Las leyes De la isla De Olerón En Francia Son todavía Aplicables A las articulaciones De los barcos Entonces existe Ese patrimonio Que es el patrimonio Inmaterial En cuanto al Patrimonio material O sea Que deja Huellas Vamos a pasar Un poquito de eso Existe En la costa Ya lo vamos a referir Al elemento de costa Al elemento litoral Al franja litoral Que depende De casi todas Sus actividades De sus relaciones Con la mar Vamos a ver Pues hay unas actividades Que en principio Las más simples Son la recogida De los restos Que las mareas Las zonas de mareas Van dejando Sobre los arenales Aquí tenemos un ejemplo Encima a la izquierda Eso es De un fotógrafo Kivli Que cuando volvió Al norte de Inglaterra A su antiguo pueblo Que tenía Había decaído De la zona industrial Por las minas De Tacón Y todo esto El carbón Había quedado depositado En la mar Y las mareas Iban trayendo Y la gente Recogía El carbón De la misma forma Que antiguamente La foto De la derecha Es una recogida De algas En Noja De la misma forma Que se recogía Con el tipo De reivazón Que llamáis aquí Las algas Con las mareas Fuertes De ese tiempo Abajo a la izquierda Esta foto Es del Día de Montañés Está sacada Desde el año pasado Y también Es una recogida De algas De la ribazón Pero con Seguro actores A la derecha Abajo Hay un testimonio Que es La famosa Cintura De la cita De la isla De Máns En el que también Allí El alga Es un elemento Muy importante Para la formación De tierras De cultivo Y para una serie De cosas Pero esto es Lo más simple Que podemos encontrar Quizá Bien Hay otra serie De elementos Que hoy día Se están Estudiando más Que es Los corrales De pesca Que es Un otro sistema Utilizando la marea Que es crear Un gran círculo Dejar entrar la marea Y cuando va A salir A la baja mar Se cierran Las compuertas Y se consigue Pescado Pescado Y se puede Conseguir O tenerlos Con cierta facilidad Están apareciendo Muchos De este tipo De corrales Han aparecido En la isla De León Y fundamentalmente Esta es la parte De arriba Y abajo Están en Rota En Rota Han aparecido Varios Que han sido Recientemente Declarados Bienes de interés Cultural Existen Para la conservación Del pescado vivo Que pueden ser Las cetarias Que en algunos sitios Ya se han hecho Iquinerarios De recorrido De cetarias Como puede ser En la rique En el norte Y en la derecha Son de galicia Seguimos con tipos De patrimonio Litoral Que puedan Existir El tipo Litoral Podría decir El marino Pero el marino Es quizá un poco Más amplio Y esto es un poco Más restringido A la parte terrestre Del marino Bienes de El pequeño diseño En los elementos Marinos Que se elaboran En lógicamente De tierra Dan productos De una sutileza Espectacular Es decir Lo que es El punto De una lancha De una barca El punto neurálgico De sus esfuerzos Es el tolete y el estrobo La unión del tolete y el estrobo Que se ha ido Modulando Diseñando En función Del paso De la bóndola Por calles estrechas Por canales rápidos Canales rápidos Incluso Hacían una especie de regatas En fin Hay que pensar Como mágina Cada uno De estos elementos Funcionaba Para evocar O por ejemplo Para ciar El hecho de ciar En el Cantábrico Ha tenido mucha importancia Para hacer el traslado De los barcos A tierra Y que se ha utilizado En algunos sitios Por ejemplo Aquí había una tradición En Limpias En el que había una redata Ciano Que entonces Son elementos Muy interesantes Para lo de todo Bueno Tenemos luego Elementos de amarre De los puertos Estos de abajo Son de Honflet Honflet Y arriba Hay una columna Que Que se refiere A A un morino Que es el morino De De la De la Maruta Que es Y que está allí Se volvió la marca Que está allí Y se ha robado Destruyó Estas columnas Que dan Creo que está tirada Ahora esta columna Está abajo En el año Hay congelación Pues a base De los amarres De las Barcas En la propia Columna Va produciendo Según desgaste Un desgaste De la columna Que va dando Una cierta Forma Otra De las actividades De nombre En Las zonas Medioambientales Vamos a decir En la naturaleza Son las Salinas Las salinas Llegan a crear Unos paisajes Salinas y esteros Llegan a crear Unos paisajes Que hoy día Son elementos A conservar Simplemente Por El resultado De ese propio paisaje No solamente eso Sino que Hasta ahora No había mucho Pero en la última película Laísla mínima Se ha tomado Como referencia Escenográfica Lo que son Las marismas Y comienza La película Con Una vista aérea De lo que son Las salinas Bueno Las salinas Si desde Un vuelo Las habéis visto Pues cambian De tono De color Depende de la salinidad De si hay esteros Están abiertos Están cerrados La verdad es que Es impresionante Y además Sobre todo En la zona De Normandía Zona Bretaña Y de Normandía Los almacenes Que se realizan Para contener la sal Para mantener Para almacenar la sal Son unos edificios Muy circulares Muy circulares En el sentido De que son grandes Grandes Masas para poder soportar El peso Los contrafuertes Y con unas estructuras De madera Que ha dado lugar A una cierta Debate Si procedían De los caseteros De la rivea Que hacían Como veis Ahí un poco De la derecha Que hacían Como si fuesen Barcos invertidos O no Si eran simplemente Artífices De las cartinterías Normales De edificación Así que esta última tesis Es la que prevalece Sobre la otra Que es un poco Más romántica Y quizá Más idealista Bueno Seguimos Otro Otro de los elementos Del patrimonio Litoral O sea En las costas Son los morinos De maria Los morinos de maria Que son Los grandes morinos Son En la costa Bretaña Precisamente Allá Donde Las mareas Son más fuertes Se utilizan Elementos Muy circulares Como pueden ser Las ruedas Verticales Las presas De unas dimensiones Muy importantes Para sostenerse Tipo de empujes Porque ya sabéis Que las marionistas Llegan a tener En Montse-Michel Pues hasta 12 metros O quizá El listo Por ejemplo Pueden tener 12 metros No es lo mismo Que los edificios Que podemos conocer Aquí de molinos de marea O que podemos conocer Este En Cádiz Que las mareas Van bajando Y entonces El edificio Se va transformando De forma que Hay una línea Ticológica En el patrimonio En el que Un molino Define Lo que va a venir En el siguiente Por condiciones ambientales Aquí hay un debate Entre los endógrafos Y los antropólogos En el siguiente Es decir Que estas condiciones ambientales Son las que definen Los edificios Y los paisajes O dominan más Las condiciones culturales Vamos a suponer Que es una cosa Equilibrada Por no entrar En el debate Esto Bueno Un molino Aquí en Cantabria Es decir Que Cantabria Es muy singular Con respecto Al uso De las mareas Parece que Si hay explicaciones Primero Porque si hay una noticia Inicial Bueno Hace unos años Un investigador Este Luis Martín Tengo una chuleta Delante A la apuntadora A la apuntadora Y Este Y Descubrió Que en la catedral En la catedral de Oviedo Había una documentación Pertilente A Morillos de Mare A creación de Morillos de Mar Este En el que data La parte de Transviedad En Noja Y en San Juan de la Canal Dos morinos Del siglo XI Cuando Las últimas referencias Que teníamos De antigüedad De Morillos de Mar Era En las abadías De Nendrun Ni Irlanda Entonces Seguro que si siguen Investigando Y viendo Encontrarán En otros sitios Otros morinos Más antiguos Lo que sea Es una cosa Pero si es significativo Que Esta zona Nuestra región En cuanto a antigüedad De patrimonio Se puede equiparar A las zonas Más antiguas De Europa Bien Otro tipo de patrimonio Resulta que Cuando las mareas Descubren Ciertas zonas Por ejemplo En el País Vasco Y aquí en Cantabria Acabamos de encontrarlo Aquí en Cantabria En el descubierto De las mareas En ciertas razas Encontramos canteras Canteras de piedra Que en la marea alta Se dan cubiertas Estos son Dos casos Muy singulares El de la izquierda Está en Dalifano Y por las formas Que se ve Que han ido dejando De extraer la piedra Unas son redondas Otras son Con figuras geométricas Fundamentalmente Hay muchos tipos Unos pueden ser Para piedras En fin Para piedras de molinos No se refirió Y las de la derecha Son En el País Vasco Dos Que eran Una de la arriba Ya se conocía La de abajo ha aparecido ahora Que son estrictamente Para ruedas De molinos De molinos La de la izquierda Parece que la cosa Puede ser un poco más Complicada De usos De esa cantera Yo creo que hay Hicimos una excursión No hace mucho Y Arqueólogos Que venían con nosotros Están Intentando Y ya algo se ha encontrado De que no solamente Era para piedras Que era sensible Que era de molino Que era para final O que era Sino que Algunos edificios De Cantabria Están construidos Con este tipo De piedra Y con este tipo De canteras O es otro tipo De patrimonio Que hay En Francia Tras de afro Hay asociaciones Muy importantes Educadas al estudio De esas Los puertos Los astilleros Perdón Los astilleros Que llevan Aparejados consigo Un oficio Que son los carpinteros De arriba Es un tema Muy importante Incantable Que yo sepa Solamente hay Una persona Que enlaza Con toda la tradición De los carpinteros De arriba En el País Vasco Eso está un poquito Más desarrollado Y hay más conexiones Entre los oficios Y los jóvenes Que están aprendiendo El oficio Un ejemplo es Lo que hay en pasajes De San Pedro Que es lo de la izquierda Que se está Construyendo Un mallenero Al modo tradicional Y que se está Aforzando Por parte de la gente Más antigua Y las documentaciones Y los historiadores Están aprendiendo Los más pobres Cómo se hace Un mallenero Al estilo En fin Aquí también se saca Al estilo Vasco Bueno Son los faros No vamos a entrar Mucho En el tema De las comunicaciones En la costa Cuando ya Las distancias Se amplían Al margen Que puedan entrar Los faros Esto es un normal día Los cargaderos Los cargaderos De mineral Que llevan Detrás Una estructura En tierra Que es muy importante Desde las minas Hasta los cargaderos Y este es el de Lícido Por cierto Que tiene un problema Muy serio De corrosión Y Si no se actúa Con cierta Rápidez O Perida Tiene un cierto Efecto Aparte de los De los puertos Existen Las ciudadelas Bueno En Francia Y Puertos Y ciudadelas Suelen ir Unidos En el sentido Que en zonas Marismeñas De alguna forma Pues Los tipos De Desalimentación Y todo eso Suelen anular Los viejos puertos Con lo cual Hay que pasarlos A otros sitios Como sucedió Con esto Con Duarte Y luego este También le pasó Lo mismo No había 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 Y hubo Que pasar A 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 La A A Bueno, aquí simplemente decir que este tipo de patrimonio que estamos viendo como ejemplos no son cosas tan claras ni en cada pueblo, ni en cada región, ni en cada país. Entonces, eso significa que si al medio ambiente no se le puede poner límites administrativos, es decir, la migración de las aves no tiene esos límites, al patrimonio tampoco. Es decir, no hay una frontera que pueda separar unos molinos de los de alabo, porque el de alabo a lo mejor te está explicando cosas que tú no tienes. Entonces, quizás sí se tenía que haber hecho una labor crítica a los sentidos de investigación en tu propia región de lo que tú buscas de tu propia región como lo más original y que te definen tu personalidad porque tú tienes un caserío que no existe en ningún sitio. O tienes un horreo porque el horreo es... No, ya está bastante desmenuzado ese tema y no. El tipo horreo pues existe en muchos sitios. Los caseríos, como ejemplo, resulta que no es el caserío que se describía a principios de siglo. El caserío han hecho 200 excavaciones cerca de mi pueblo, por ejemplo, y no es el caserío. Eso resulta que es una máquina enorme a la cual se le ha incorporado gente viviendo dentro. Entonces, eso ha destruido todo tipo de ideas. Bueno, aquí tenemos dos comentarios sobre la relación de las harinas en el litoral atlántico, lo que son los molinos de marea también en el litoral atlántico, y lo que es el comercio del hierro y el patrimonio que ha generado el comercio del hierro también en el litoral atlántico, que no vamos a entrar. Bueno, y otro tipo de patrimonio que es, digamos, la base donde el hombre puede realizar sus actividades y que por sus condiciones especiales hay que conservarlo a ultranza, sin poder realizar ninguna actividad en él, pues tenéis aquí algunos ejemplos, y que desde el punto de vista medioambiental, porque vosotros conocéis mucho mejor que lo que pueda yo explicar, bueno, entonces tenemos arriba una cosa curiosa, los bosques fósiles. Aquí hay uno, uno que yo sepa, uno por lo menos, que es el de la playa de Trencandín, en Loja, que está, no sé si alguien lo puede conocer mejor, pero yo no lo he visto nunca, porque está cubierto de arena, pero está ahí y está inventado. Las catedrales en Asturias, la playa de los catedrales, en el País Vasco tenemos los fris y el parque geológico, todos los parques geológicos ya es una cosa que viene ya trabajándose con bastante, tanto en el sur como en el País Vasco, por tanto tenemos el de Sumaya, ¿no? Y a la derecha una foto del propio fotógrafo de Doñana, que le hace una simplificación, creo que le sirvió, lo que os decía al principio, para hacer la película de la Isla Mínima, que ese impacto dio a la propia imagen, ¿no? ¿Cómo voy del tiempo? Pues cinco minutos, diez, si apropiamos... ¿Qué más relaciones hay entre medio ambiente y patrimonio cultural? Cuando digo cultural digo sobre todo edificado, vamos a decirle edificado para entenderlo. ¿Y cuándo suceden las cosas que son incompatibles? ¿Y cuándo suceden lo que no debía haber sucedido nunca y que pueden resultar hasta catastróficas? Bueno, vamos a poner algunos casos... ¿Y cómo se fue arreglado? Bien, esto es la ría del bus. Teóricamente, la salida del río tiene que tener la ría, porque tiene que tener este borde y este otro borde. Bien, aquí, en el siglo XVII y XVIII, se construyó una especie de puente y una presa se quedó hasta aquí. Y esto es el Molino de Budos, que es uno de los quizá mayores del país, ¿no? Pero se les ocurrió la feliz idea de hacer esta zona de aquí, que era la anchura donde el río reducía su velocidad al tener más espacio y hacía sus depósitos y bajaba la velocidad, fundamentalmente. Entonces, si la mar viene con la marea, encuentra esto con menos resistencia, sube la marea con la ría y no hay mayor problema, digamos, en el tiempo pasado. Pero se les ocurrió que, como era una zona medio pantanosa, medio marismeña, en el campo, se podían rellenar todo esto y hacer unos jardines municipales para que la gente de Budos tuviese ahí una marea de expansión, una zona verde, unos ejemplos, unas plantaciones y tal, con unos banquitos y una serie de cosas. Y sucedió lo que podía haber sucedido, que vino una gran riada, coincidió con una marea fuerte y entonces se formó lo que en Sudamerica le llaman los macareos, que es una especie de contención de una fuerza con la otra hasta que una de las dos vence y tanto, tanto venció que el molino antiguo y este restaurado. Supongo que sucedió esto, se llevó toda la obra nueva que había realizado Acosta, se lo llevó. Entonces, claro, esto es un mal planteamiento entre el mínimo equilibrio que debe existir entre medio ambiente, la naturaleza, la naturaleza y una obra edificada. Luego se volvió a redificar el molino, pero con unas condiciones que ya les dio miedo, esto no es el todo, pero este molino no podrá funcionar nunca porque no tiene las represas, porque no pueden hacerlas, porque si no les puede volver a pasar lo mismo. Este es un caso curiosísimo, es el Noja, Noja Ruelo, que son las marismas de joya. En una lectura del paisaje de las marismas, hombre, tienes que tener un margen de credibilidad en el sentido de que las fechas que estamos marcando pueden aproximarse, pero en el año 1200 ya sabemos que existía efectivamente el muro este, que es el molino antiguo de Santo Laja y otro que nos aparece aquí. En el año 1700 aparecen dentro de la marisma, aparecen una serie de muros que se corresponden con otros molinos. Daros cuenta que en el año 1700 hay un incremento muy importante de molinos, allí donde no hay muros de mar, allí donde no hay cursos fluviales, porque el maíz, que parece ser la primera importación en Asturias, se expandió rápidamente hacia Cantabria y se utilizó un alimento fundamental. Bueno, entonces en el año 24 empieza una serie de cosas que son los rellenos de la marisma, en base a que estaba no solamente consentido, sino que era un bien social recuperar marismas, tierras anheladas, medio anheladas, para cultivos y sobre todo en este caso de Cantabria, sobre todo para ganadería, la famosa de Cambol de los años 20. Entonces aquí en verde ya vemos una serie de rellenos que aprovechan los muros de los molinos para poder rellenar. Pasamos a la época actual y aquí suceden una cantidad de cosas bastante impresionantes. Empieza la expansión turística, se crean campings gigantescos, por cierto, y entonces estos campings para poder levantar el nivel lo que hacen es los antiguos rellenos agrícolas, los vuelven a excavar, llevan las tierras aquí y esto se vuelve a convertir en agua. Por lo cual, empieza a haber aquí una serie de cambios en pocos años de paisaje que los viejos del lugar, digamos, empiezan a notar que aquello ha pegado unos cambios y sin embargo los que van nuevos dicen que cosa más bonita. Y resulta que son paisajes cambiantes que se van adaptando a las circunstancias que... Bien, el resultado, hombre, al aterrar marismas pues no se sabe, eso es lo que se pierde, aparte de ser un foco conductivo respecto a la mar, pues las aves, la fauna, la flora, una serie de cosas muy importantes y entonces, no voy a entrar en esto porque si no nos vamos a hablar, a través del Consejo de Europa, Arca tuvo mucho que ver en este tema, podéis dar una charla sobre ello. Bueno, Arca, me sirve como paréntesis decir que, bueno, los primeros jueces que atendieron los temas fueron el ministro Alonso, el otro fue Marlaska, exactamente, y el ministerio tuvo que poner manos a la obra de generar aquí algo de protección y restauración que tiene como consecuencia lo que es el POP y la regeneración de las marismas de Joya. Bueno, dicho quizá un poco rápido, para podernos entender cómo el paisaje cambia, cómo el paisaje es diferente por diferentes épocas y cómo, pues, una intervención no nacional, sino internacional, digamos, unida a hacer una serie de cosas. Bien es cierto, queda como crítica, que lo que se ha hecho en la restauración última, lo que se ha hecho abarca una zona que se está de aquí. Pero claro, nos queda por resolver todo el conjunto de la marisma. Y eso, hoy por hoy, todavía está sin resolución en este momento. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Santander. Vamos a hacer el plano, este de aquí, que ya conocéis, que hemos señalado a través de los diferentes planos y momentos, sobre todo algún trabajo que hay aquí en Cantabria, en Cantabria, en Cantabria, en Cantabria. Entonces, lo que podemos ver es que todo lo que era la maría de Santander, esto en azul clarito es todo lo que se ha arreglado. que hemos empleado los testimonios del siglo XVIII, de dónde estaban los morinos de María de Santander, que están en los puntos rojos, porque nos definen dónde estaba la costa en ese momento también. En Huelva se está haciendo un trabajo de estos partidos para ver dónde estaban los antiguos muelles y todo eso, ¿no? Y, efectivamente, lo que ha aprobado, lógicamente, tiene que estar, tiene que estar y no puede estar en otro sitio. Entonces, lo que sí se ve es que se ha perdido, me parece que es del orden del 60% de lo que es la zona intermarial. Por lo tanto, aquel lado, la bahía de Santander, muy reducida. Otras bahías también les ha pasado lo mismo, sobre todo si han tenido puertos. Esta de aquí es una copia del plan de infraestructuras del puerto de Santander. Señala lo que es el frente marítimo. Hombre, como todo el frente de Santander, que pertenecía, vamos a decir, a la autoridad portuaria y sobre todo al dominio público portuario, pues son ellos los competentes o eran ellos 100% los competentes de la intervención en todo este centro. Bueno, lógicamente, también en el otro. Porque, claro, la autoridad portuaria también en toda la bahía. Entonces, bueno, pues este es el desarrollo que está previsto. Este es sobre el avance. Es el estudio de impacto medioambiental sobre el avance del plan de infraestructuras del puerto. Un poco que decir aquí porque ya veremos con más detalle esto. Y, como temas más a señalar, aquí quería decir una cosa que me parece bien. Los temas de estos conflictos medioambientales y el patrimonio en los sitios no urbanos, vamos a poner sitios que todavía el desarrollo urbano no ha sido fuerte, domina más el aspecto medioambiental que el aspecto de este tipo de conflictos. Y, sin embargo, como las poblaciones urbanas van a crecer a un ritmo tan importante, los temas medioambientales van a estar metidos dentro de la ciudadanía. O sea, no podemos soslayar que Santander es un área metropolitana en el que los temas medioambientales están metidos con los temas urbanos y con todas las características y problemas y tal. Y ahí se va a necesitar el apoyo y la intervención de todo tipo de... que lo damos por un lado y tenintos por otro y ahora vemos en otros sitios que es lo que están haciendo. Bueno, aquí lo que se propone es una cosa muy curiosa y es la siguiente. Se necesita, por razones de funcionalidad, se necesita rellenar una parte entre los muelles de rabos, una parte importante que tiene, con lo cual ya a la lenguada bahía se le reduce otra importante cantidad de marea que podría salir por la bocana y limpiar lo que podría limpiar los canales del puerto. Entonces, para proponer, solucionar esto, lo que se ha hecho es que los molinos que había en la zona de Pedreña, que había unos cuantos y bastante importantes, están hoy día aterrados con pastos. Entonces, se propone aquí volver a escabarlos, meter el agua, la misma cantidad de agua que se va a perder aquí para que el pisma de marea se pueda mantener en la bahía de Santander. ¿Qué pasa? Pues que es una operación un tanto complicada. Seguimos. Bueno, pues, el tiempo se nos reduce un poco. Vamos a ir más esquemáticamente. El Frente Marítimo de Santander. Pues, es un tema que me decía antes, pues, bueno, principalmente en esta parte del puerto, lo que abarca es todo él, y ya conocen ustedes lo que es el plan, bueno, no, esquema director de lo que puede ser el puerto de Santander, donde ya se han hecho, quizá, las operaciones más importantes. No voy a hablar mucho después. Bueno, conocen la habitación del vacío, ¿eh? Con la construcción del centro botínico. Aquí sí un matiz en general con respecto a los vacíos que quedan en las ciudades, vacíos que quedan con un frente marino. Se está cuidando mucho en todos los sitios de estudiar bien qué significado tiene como patrimonio el paisaje de la ciudad que se da al frente de la marítima. Y esto es uno de los ejemplos que va con el principal criterio de que no se debería hacer así. No se debería ocupar así. Bueno, esto es un estudio que hicimos de qué pasaba con todo el patrimonio arqueológico que existía debajo de los jardines y del centro y de la carretera esta del subterráneo que iban a hacer, y, efectivamente, hay una intersección muy importante entre los muelles del siglo XVIII y que apenas se habló de eso y no se dijo nada. Y sé que se ha hecho algún estudio por ahí, pero no ha tenido ninguna consecuencia. Hay intenciones de conservar esto de alguna forma. Bueno, y esto del vacío con respecto a un muelle y el mar y la vida del mar con respecto a los muelles, pues esto es el muelle de Alvareda en un momento que vino un barco y se abrieron los aparcamientos para poder hacer visitas. Y, claro, esto es una herida tal que difícilmente pueda ser superada en ninguno de los puertos. Los muelles de los bordeos y bordeos en algún momento podría dividir este tipo de cosas. ¿Sí? Los bordeos vienen hacia hacer esto y nosotros nos hemos marchado hacia otro lado. Esto aquí ya no se vuelve a hacer. Bueno, y entramos en Montsen-Michel. Muy rápido. Montsen-Michel, hemos dicho que su peculiaridad importante es que es una isla con una imagen cultural importantísima. Es la única abadía que existe, que no sepa, que existe, que tiene varios niveles, dividida en varios niveles. Y su elemento de que Sarkozy suba y se haga una foto y el otro también se haga una foto en la selección. Y sabemos qué importancia tiene Montsen-Michel por sí. Es que es el prestigio del patrimonio cultural de Francia en el litoral y medioambiental. Bueno, pues tanto, tanto se hizo que una ola turística debe tener como 15 o 16 millones de visitantes al año. Es una cosa impresionante. Entonces, claro, había un problema de accesos y cómo llega. O sea, y todo. Pues entonces, poco a poco, se fueron construyendo las carreteras que llegaban al borde del monte. Y entonces, todo esto fueron abarcamientos. Consecuencia de eso, que las corrientes, se interrumpió las corrientes, la geomorfología fue variando, los sedimentos fueron variando. Todo varió de forma que ha llegado un momento, que esto se ve que tiene marea alta, ahora esto es esta foto, pero con marea baja, el límite era que estaba perdiéndose la insularidad. Perder Francia a la insularidad de Montse Michel era un desastre. Y entonces han hecho la gran, el gran proyecto. El gran proyecto consiste en uno que vamos a ir a visitar en la primera semana de septiembre. Se anime, allí iremos a hablar con los técnicos, a ver lo que han hecho y todo. Y consiste en uno de los canales más importantes que llega a Saint Michel. Entonces, construyen una presa, que es una presa, cuando ellos hacen las presas de la raza, son las mayores del mundo. Cuando hacen esta presa, es la más sofisticada del mundo. Entonces, no estoy hablando de un sector peyorativo, sino que son orgullosos de esto. Entonces, esta presa circular, que aquí hay alguna, lo que hace es que cuando se llena el canal por la marea, la cierran, deja que se vaya la marea y entonces abren. Y entonces, con el flujo de toda la corriente de la marea, limpian todo y va abriendo los canales. Pero, lo hacen de forma muy selectiva. Al ser curvo, lo que sí adicen son el tipo de agua que va a entrar. Los sedimentos están más abajo y la agua más limpia está más arriba. Entonces, van dejando pasar las aguas limpias porque los agricultores del otro lado, los de las ostras, los de no sé qué tal, también protestan por el tipo de salivitación que va teniendo todas las zonas limítricas. Entonces, ellos van seleccionando un poco qué tipo de agua. De hecho, hay una profesión que es sedimentólogo, que es el grupo de sedimentólogos los que están trabajando en los que va a hacer. Bueno, con eso intentan, y quitando la carretera y haciendo un puente y no dejando pasar vehículos privados a Montes y Michel, intentan que la propia dinámica vaya limpiando y recuperar la insularidad de él. Y, por fin, tenemos el último que es, que es de Venecia. Entonces, Venecia tiene tipos de problemas similares. En Venecia, y además los postulares, en fin, cuando lo estaba viendo, pues los postulares, pero bueno. Se proyectó un proyecto de 5.000 millones de euros en aquel momento. Se ha pasado, no sé si ha dicho, pero bueno, sí sé que se ha llegado a 7.000 millones de euros. Entonces, Venecia fue quien lo puso en marcha con una serie de empresas, grandes empresas. Y consistía el proyecto en crear una especie de presas huecas, elementos de presa hueco, que están sumergidos normalmente, pero cuando viene la marea, la gran marea, que ya sabéis que Venecia está a una cota de 95 cm, pero la marea sube 1,20 y ahora está subiendo más de 1,20 y además con más referencia. Entonces, insufran aire en estos elementos, giran sobre una de sus plataformas y se ponen en vertical y es una presa normal que impide el paso de la marea. Cuando termina, vuelven a bajar y dicen, bueno, esto ha sido, está a punto de acabarse, o si no se acaba ya. Y tuvo muchas protestas inicialmente por los costos, por un lado, y porque no quedaba claro si el periodo de vida que iba a tener con respecto a si el cambio climático iba a lograr subir por encima de 1,20 las mareas y parece ser que sí. Entonces, su periodo de vida va a ser corto. Bueno, toca que, entre otras cosas, se ve que muchísimo dinero hay, están imputados ahora en el juzgado, el alcalde de Venecia y 40 y 40 más, por parecido a lo que hay aquí, por una obra que no tenía, parece que no tenía, este, no tenía fin en cuanto a presupuestos y a... Bueno, solamente un comentario y ya termino. Bueno, y son que los, digamos, la corriente contraria, sobre todo al principio, a este tipo de proyecto, plantea otra cosa o plantea otras cosas. Yo al principio no me di cuenta, pero ahora veo que eso tiene un peso muy importante y es fijarse en los holandeses. Estos decían de fijarse en los holandeses porque tienen, inicialmente, tienen unos proyectos bestiales también, bien, para expol y todo eso. Pero ahora, hoy día, están metiendo agua dentro de los puertos. O sea, están perdiendo tierra y recuperando agua. Entonces, manejan otros sistemas diferentes. Sabéis que entre el agua salada y tierra, pues el agua salada sí se infiltra por dentro de la tierra. Y el agua dulce queda encima y se forma una cuña. Entonces, esa cuña depende de a dónde avance o a dónde avance las cosas que se hagan arriba, la cuña sube o la cuña baja. Si sube mucho, los cultivos y todo eso se salinizan y se pierden. Bueno, entonces, manejando temperaturas de agua, salinidad, el agua dulce y paso de agua de unos sitios a otros, parece que han llegado al convencimiento de que, con pequeñas estructuras y manejando corrientes y trasladando unas aguas dulces o no de unos sitios a otros, consiguen, por tipos de, casi no diría que es como osmosis, consiguen unos equilibrios sin grandes y obras aparatosas, no como las antiguas. Entonces, estos están, como digo esto, os digo, Venecia Nuestra, por ejemplo, que es una de las asociaciones, están criticando este proyecto y pensando que se puede hacer otro tipo de actuaciones diferente. Aparte que critican mucho que los transatlánticos vayan a Serenísima y ocupen aquello y haya que dragar unos canales para que puedan entrar otro tipo de problemas, etc. Bueno, con esto termino. He querido decir, no meterme en temas medioambientales, porque vosotros, que estáis mucho más que yo en esos temas, pues sería una cosa que no tiene lugar, ¿no? Pero sí que entre los temas medioambientales, entre el territorio y los patrimonios, existe una necesidad ya de una armonización importante. Entonces, cada cosa tiene su... Y un matiz, un apéndice, es que las leyes muchas veces están muy bien adaptadas. Lo que pasa es que se cumple muy mal. Entonces, la ley de patrimonio en general de todas las comunidades autónomas tiene unas definiciones muy buenas para este tipo de cosas. Por ejemplo, dice que si hay una actuación importante de infraestructuras, es obligación el informe de las correspondientes autoridades de patrimonio cultural. Es importante que también todos los espacios naturales puedan estar estudiados e inventariados y definidos si son bien de interés cultural o no con lo cual entran en la competencia de las correspondientes consejerías si son administraciones autonómicas. Pero están superpuestas, la administración central también. Por lo tanto, hay una combinación, una herramienta importante. La ley de costas. La ley de costas, cuando choca con... La nueva, no sé si ha habido alguna modificación, pero la antigua sí. Cuando choca con un bien inventariado, cultural, inventariado, remite a la legislación cultural y a los departamentos culturales y se quita de ahí. Con una única obligación que la concesión, etcétera, etcétera. Con lo cual, quiero decir que la herramienta de las declaraciones de bienes de interés cultural, bien sea natural, arqueológico, arquitectónico y tal, es una herramienta formidable. Es formidable. De hecho, en administraciones anteriores, tanto aquí como en Cádiz, por ejemplo, y tal, tanto los de un lado de un partido como los de otro lado de un partido, cuando llegaban a la administración, utilizaban el tema de las declaraciones de bienes de interés cultural para proteger algo. Y podría sacar muchos ejemplos de aquí concretamente, pero bueno, vamos a dejarlo así. Luis, muchas gracias. 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 Gracias.